Greta, y como decía Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo y todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Bueno, estábamos con el tema de Fariña. Y quien habló del tema, del proceso, de lo que está atravesando Iliana Calabro, es Moria Kazan, que dijo lo siguiente, míralo. Mo, felicitaciones, hay un festejo acá. Hay un festejo por Buena Onda, por el éxito, por la recepción de The Hole. Estamos terminando el 28 de mayo y me acaba de enterar... Acá recién te contaron. Sí, no, no, eso ya se lo sabía. Pero a partir de mañana y no por crisis, hacemos precios populares. Hacen precios populares, hay diferentes precios, para que toda la gente pueda disfrutar. ¿Y vos amordes a ti? Sí, en septiembre empezamos en el Rocks y en el Teatro de El. Bueno, bien. Un año con todo, entonces. Divino. Y empiezo el bailando ahora, fines de mayo. Arranca con todo. Arrancamos con todo. ¿Te enteraste? Iliana Calabro, escuché por ahí, vos, no sé si tenés contacto con ella, que te parece todo lo que le está pasando, porque se fue de viaje, se fue de gira también al interior. Todo lo que le está pasando. Se la vio llorar. Y todo lo que le está pasando es la cosa de una mujer que creyó en un hombre y ahora todavía no está visto si este hombre es culpable o no es culpable, si contó plata no es culpable, hasta que la justicia decida. Y ahora la mano dice que es el capete. Pero bueno, queda el, vamos a darle un changüí al señor este, Rossi. Queda el beneficio de la duda, mi amor, para un hombre que tiene 25 años con ellos, no sé la cantidad de años que estaban juntos. ¿Y puede ser que una pareja que dure tanto no se sepa lo que hace el otro? Puede ser. Sí, totalmente. Yo no sabía un montón de cosas de parejas que han estado conmigo porque no me interesaba saberla, no por negativa. Si no, no me interesa, no le pido prontuaria a la pareja ni me interesa lo que hace cuando no está conmigo. Y me he llevado mis regios chasco también y me han vuelto en cosas financieras complicadas y todo y juro que no sabía. Entonces la entendés, Ailiana, puede ser. Por supuesto, por supuesto. Moria, bueno, es como una Moria más tranquila, ¿no es cierto? Porque la hemos escuchado en otras declaraciones. Sí, es verdad. Que le dijo, Ailiana, vos te metiste con el tema de mi hija. Le sacó una factura vieja, ¿no? Exactamente. Esa era la estaba más tranquila. Recordemos que cuando fue en una tapa que mostraba a su hija, la sopía Gala con un porro, bueno, Calabro dijo, ay, ¿cómo vas a permitir eso? Ailiana Calabro. Ailiana Calabro medio como que la retó a Moria y Moria salió a decir que ella fumaba con la hija, relajó. Es que cuando vos opinás de alguien y ponele que está relacionado con Moria, esperate la que se te viene. Moria, que está relacionado con la factura, dice eso lo mismo. Si te metés con un hijo, el otro le va a saltar a la chubular. Es clariste, te esperan hasta que te toca a vos y ahí pum. Pero ahora ya se calmó. Sí, se calmó. Fue de haber hablado en privado. Hasta tuvo una postura en la que la defendió, Ailiana Calabro, y dijo que bueno, que podía ser que realmente no se para que se dedicaba. Y la relajó también. La relajó. Hay que esperar. Hay que perdonar en la vida, porque cuando uno perdona, todo se enche. Totalmente. Aplícalo, aplícalo. Ponele.